En cinco días de funcionamiento, los nuevos trabajos que se hicieron en la intersección del aeropuerto Juan Santa María ya comienzan a dar resultados. Según las autoridades de tránsito, en el sitio se reportan menos presas en hora pico, principalmente hacia San José. Un detalle al que hacen énfasis en el tránsito es el paso de peatones. En el lugar, nunca ha existido una demarcación para ciudadanos a pie, aunque muchos aprovechaban los semáforos para hacerlo. Ahora, esta maniobra se convirtió en una proeza en la que muchos arriesgan su vida. En este momento, debido a los cambios que se han realizado, más que todo en cuanto a lo que es las nuevas entradas y salidas hacia los sectores de Heredia y de Límbulas Cañas y el que ya no existan semáforos en sentido del aeropuerto San José, pues ha hecho que sea un poquito peligroso para la gente cruzar en esos sectores. De momento, mientras no haya un cruce peatonal o no haya un puente peatonal, lo que se le pide a las personas es precaución. Llámese conductor de un vehículo, de vagoneta, de trailer, lo que sea, además del peatón es la precaución, porque es la única forma. Y con la ayuda de nosotros, por supuesto, por eso es que tenemos presencia permanente ahí, para que en caso de que sea eso y principalmente en las mañanas, por el paso de los niños y todo ese tipo de personas que van a las escuelas, inclusive las empresas que van a trabajar, pues estamos ayudándoles por lo menos a detener el tránsito mientras ellos cruzan, pero sí, mientras no estemos nosotros, llámese por cualquier situación, es bueno que la precaución sea lo más importante por parte de todos los usuarios de la vía pública. El puente peatonal más cercano a este sector se ubica a un kilómetro de distancia.